Alguien me dijo que tú eras famosa De calidad total conocí la mosca Alguien me dijo que tú eres artista Y la verdad es que no tienes la pinta Deja de posar, deja de hablar No ganarás Déjame, vete a pintar No ganarás No veo postes de trunca de la cara Y la presa no se atreve a nombrarte Las galerías no aprecian tus obras Y la verdad es que a nadie le importas Y ahora me llamas, me quieres ver Venturas que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar No ganarás No ganarás No ganarás